Alex, buenos días amigos que nos ven y nos escuchan a nivel nacional. Si usted piensa que su vida es difícil, si usted considera que tiene dificultades a diario en la vida, que lo desaniman, que lo llevan a una depresión, que lo llevan a una crisis de ansiedad y le provocan cualquier tipo de situaciones, tal vez por temas económicos, pasionales u otros, déjeme contarle la historia de Don Dennis. Don Dennis es una persona que mantiene la actitud positiva, aunque está postrado en una cama, padece de diabetes, padece de los riñones, tiene problemas con los pulmones y en este momento está casi ahogándose y necesitamos con urgencia una ambulancia. Este es un señor que se ha convertido en padre y madre para sus dos hijas. Él tiene dos niñas. Este día las pequeñitas no han desayunado. Una vecina le regaló dos panes de esas semitas grandes y con eso van a comer y él también. Vive de forma humilde, pero prácticamente se está muriendo. Necesita de la solidaridad del pueblo hondureño, pero más que eso, urge un médico. Él es el de los que tiene una historia bien difícil, que mejor él nos la cuente. Don Dennis, usted está sufriendo. ¿Qué problema tiene? ¿Por qué tiene su estómago así, bien duro? Dice que esto me comenzó con azúcar. Todo el azúcar me empezó a afectar los riñones, pulmones, hígado. Ahora ese, el corazón, presión alta. Y no, no, anduve el catéter puesto dos años. Me dializaban, se me salió el catéter el solo. Me dializaban y... Y no, no, la diálisis nunca me sacaron esto. No sé, no sé por qué motivo. No sé por qué motivo, no, se me rebaja la barriga. ¿Su familia ha llegado a creer que a usted le puede estar pasando otra cosa? Sí, un hermano me dice, un hermano de sangre me dice, no crees vos, la maldad existe, que esa mujer te haya hecho algo. Me dice, porque, mira, mira, tanto te odias a señora. Dice, mira, yo conozco bastantes personas renales y ellas nos dan con esa barriga así, porque la verdad me han drenado el líquido, me lo sacan de aquí, de los pies. Esto es hinchado, todo esto es hinchado. Yo de aquí soy bien tuyido, todo esto es tuyidito, así son mis piecitos, bien delgaditos, pero todo esto lo tengo. Ahí si usted mide, usted me hunde ahí, ahí está el hoyo. Hagamos una pausa y empecemos de aquí. Esa mujer que usted menciona, Cecia, el problema de don Dennis es el estómago. Se le ha saltado el ombligo y la panza la tiene bien dura. Y él se mueve y se escucha como que usted tiene un montón de agua y mueve un bote. El detalle está en que le han hecho tratamiento renal y tratamiento de todo tipo. Y a esto no le rebaja y no le encuentran una solución. Él tiene un problema. Su mujer lo dejó y se fue con otro. Aparte de eso, él recibe amenazas y él dice que esa mujer le ha creado un odio que puede llevarlo a creer que detrás de esta enfermedad hay algo más. Cuénteme esa historia, cuénteme quién es esa mujer. No, yo con ella creo que unos 20 años, 20 años estuve con ella. ¿Cuántos hijos tiene con ella? Tres niñas, las cuales una de los 14 años, debido a la separación de ella y mía, la niña se metió con un muchacho ahí vago. Solo porque yo le aconsejaba sin su enemiga mía, ella no me habla, me corta. No pregunta por mí, me corta las llamadas, me bloquea el celular. Y bueno, ni modo, yo me quedo con mis dos pequeñas. Yo no he vuelto a saber nada de ellas. A veces le habla a sus hermanitas, pero ahí nomás no volvía a saber nada de ellas. ¿Y su ex mujer con quién se fue? Dicen las niñas, yo las escucho decir, comentado. Luis dice que se llama el muchacho. A mí no me interesa. Si ella tiene 20, 100, 1000 hombres, 2000, eso no me interesa porque más bien yo con solo, solo escuchar el nombre de esa señora me dan ganas de vomitar. No deseo ni verla, ni en pintura, ni nada. Lo que a mí me duele es, ¿por qué desprecia, por qué tanto desprecia a mis hijas? ¿Por qué tanto desprecio por un hombre que hoy es, mañana no puede ser, si primero están sus niñas, sus bebés? Yo aquí soy padre y madre. ¿En una condición difícil, ella lo abandonó y se fue con otro? Sí, al verme así, con mi enfermedad, porque el mismo hijo me lo ha dicho, con palabras obscenas, ¿no? Te envío, hijo de tal, te estás muriendo, perro vas a sufrir, mi mamá te tiene sufriendo, riéndose pues. Él y ella se ríen de mí, detrás de mí, pero como es un Dios que todo lo vea y todo lo cree. ¿Por qué? Hagamos una pausa aquí. Cecia, él nos cuenta que él crió a un hijastro de 18 años, que lo llama para reírse de él y decirle que la mamá lo tiene sufriendo y que es un perro que se va a morir. Eso lo lleva a creer que puede ser otra enfermedad. Vamos por partes. Ahora, usted tiene dos niñas para las cuales usted es padre y madre, pero usted nos dice que ya no puede más. ¿Necesita ayuda? Sí, sí. Hay personas de buena calidad que me puedan ayudar. Pueden abocarse al número noventa y cuatro, noventa y dos, cincuenta y siete, treinta y ocho. Dios, Dios les va a pagar ese gesto. Don Denis, es difícil la situación suya. Tener a dos niñas a las que alimentar no tiene trabajo, pero más que eso, el sufrimiento que le provoca esta rara enfermedad. Cecia, solo vea cómo se le ha saltado el ombligo. Le han aparecido un montón de llagas. El estómago lo tiene duro, le sale sangre, se le mueve de forma bien difícil. ¿Sufre usted con esto, don Denis? Sí, porque, por ejemplo, ahorita si yo me quiero levantar, si yo le camino de aquí ahí a la sala, yo me estoy ahogando. Las niñas me levantan a veces. A veces ellas me agarran de la mano y me ayudan a levantarme. Yo, como de cualquier manera, yo me levanto, les hago un bocadito de comida cuando puedo. Si no, el vecino a veces viene y me les hace comidita. Me las baña bien, me las baña, me las peina y las mandan a clase. Ahora, usted no quiere separarse de ellas y dice que no necesita que se las lleve a una institución. Solo necesita que, por favor, se le ayude con la comida y la ropita de sus dos hijas. Y que, y que, que la mamá les haga una caridad, tan siquiera que pregunte por ellas. Yo, no es por mí, a mí no me interesa que vea por sus niñas, que, que, que les hable por teléfono. Hijas, ¿cómo están? Las quiero ver. Eso es todo lo que yo le pido, pero yo no, no quiero que me las quite nadie. Quiero permanecer. ¿Hace cuánto sufre usted? Yo tengo más de dos años de estar sufriendo con esta enfermedad. Desde no trabajar ya tengo como tres años, tres años de no trabajar. Gracias a la caridad de mis vecinos. Ellos son unos angelitos que Dios me ha puesto. Que me, 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 me dan, me traen mi bocadito de comida. Bueno, vamos a, vamos a contestar luego, don Dennis, el teléfono, porque le están llamando. Dale el teléfono a su vecina para que me siga contando la historia. Gracias a los que están llamando, si es para ayudarle a don Dennis. ¿Qué, qué siente usted, no le permite dormir en las noches, qué le provoca su estómago? En la noche, cuando estoy durmiendo, me pongo de lado y logro descansar un ratito. De ahí me ahogo, me tengo que agarrarme de la mesita. Ahora, me siento un rato sentado y digo respirar, escucho mis alabanzas, oro. De ahí duermo, duermo unas dos, tres horas y me levanto otra vez ahogado, ahogado, cansado, cansado. La respiración. Bueno, don Dennis, en este momento el departamento de prensa de Hable Como Habla Televisión Digital ha pedido ayuda al 911 y viene una ambulancia en camino porque él necesita dializarse urgente, porque no se ha dializado y tiene retención de líquido y él está casi ahogándose. En este momento estaba casi ahogándose. También un médico para que le pueda ver su condición de salud. Pero más que eso, este es el momento en el que se activa la misión solidaridad. En HCH ayudamos a muchas personas. Cada periodista ayuda a muchas personas. Desde el estudio, desde la gerencia. Muchos casos se dan en la pantalla, otros ustedes ni quiera se da cuenta. Muchos casos usted ni siquiera sabe, pero los ayudamos. Porque hay que ser buenas personas. HCH es solidaridad. A veces se entera el televidente y a veces no se entera. Pero en este caso, le hacemos el llamado a la gente de buen corazón. Él necesita para empezar, ropa para sus dos niñas. Comida para sus dos niñas. Y más que eso, atención médica. Él necesita de la ayuda de muchas personas. De la ayuda del buen hondureño. De ese corazón humano que vela por el otro. Porque cuando usted come, debe de acordarse del hambre de los demás. Es una situación difícil y usted necesita ayuda. Sí. Sí, más que todo las personas, como le repito, de buen corazón. Este gesto, quizá yo no lo pueda pagar, pero... Haz tú un Dios en los cielos. Yo cuando trabajaba... Yo ganaba bien. Mis oficios, Dios me ha dado dones. Pero ahora ya no, ya no... Ahora ya casi hasta la vista. La vista ya no... Don Denis, nosotros en HCH siempre predicamos con el ejemplo. Y como periodistas ayudamos muchos casos que la gente no los ve porque lo que da la mano izquierda no lo tiene que saber la derecha. Don Denis, yo le voy a regalar a usted. Voy a empezar yo en esta misión de solidaridad. Le voy a regalar 500 lempiras. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Uno da de lo poco que tiene, es todo lo que ando, pero se lo doy de corazón y espero que le sirva mucho. Dios me lo guarde. Es la primera bendición. Dios lo va a bendecir. En esta vida, don Denis, mucha gente cree que pasa una vida difícil. Pero si lo conocieran a usted, seguramente dejarían de decir que tienen una vida difícil. ¿Qué pasa por su mente al ver a sus hijas pedirle comida? Al ver que sus hijas no tienen un estreno, no se ponen una camisita nueva, no se comen un plato de comida así como los otros niños. Y por ellas más bien que estoy comiendo, porque donde hay angelitos, ahí está Dios manifestándose. Dios se manifiesta por medio de ellas. Ellas, voy al hospital, voy a cualquier lado, aparecen con dinero. Dios se manifiesta en cualquier lado. Mira, me regaló Julano et al mes. Me regaló Julano, me regaló Sultano. Cuando me ven con ellas dos en la calle. Porque hace poco anduve en el centro de salud, viendo a ver si me daban atención médica. Las tuve que llevar a ellas dos, porque no me gusta dejar las portadas solas. Y soy muy apegado a ellas, ellas me aman mucho. Usted, lo que más ama en este mundo, son sus hijas. Sí, mis bebés. Aproveche para darle un consejo también, don Denis. Primero a Dios, ¿verdad? Primeramente Dios, Dios está de primero, luego están mis hijas. Don Denis, aconseja a todos esos jóvenes que no se han casado y que pueden elegir a la mujer equivocada. Lo que significa elegir a una mujer, muchas veces que puede ser una mala mujer. Lo que me pasó a mí, bueno, yo verdaderamente tenía mi primer hogar. Le fallé, le he pedido perdón a Dios primeramente. Perdón a Dios por el daño que yo le causé a ella. La abandoné por meterme con esta señora que me metí. Y me equivoqué, totalmente me equivoqué con esta señora. Porque dejé la otra buena mujer que yo tenía. La dejé, la otra buena mujer. Y me metí con esta muchacha. Bueno, don Denis, escuche usted este testimonio, Cecia. Muchas veces hay errores que en la vida se pagan, pero todos los cometemos. Cecia, estamos convencidos de que él necesita a un médico. Pero Extracámara platicaba con él. Y cuando él me cuenta que supuestamente, yo no lo puedo comprobar, yo no lo escuché. Que el ahijado que él crió, el hijo de la mujer que lo dejó, lo llama a él. Y él dice que le dice, perro, mira cómo te tiene sufriendo mi mamá. Vas a sufrir siempre. He platicado con él. Y después que lo revise un médico, vamos a hacer un llamado a cualquiera de los pastores de la iglesia cristiana. Para que oren por él. Por si es otra situación fuera de la medicina, sabemos que Dios libera. Sabemos que Dios cura. No solo los corazones, sino también los cuerpos. Y esta historia, al conocer la Cecia, nos ha partido el alma. Mucha gente dice que tiene una vida difícil, tal vez porque se tiene que levantar temprano, porque no anda dinero, o por cualquier otra situación. Si usted estuviera en esta casa y conociera a don Denis, créame que realmente dejaría de quejarse en esta vida. Dejaría de quejarse. Y en HCH apoyamos a muchas personas. Gente que usted ni siquiera se da cuenta. Y muchas veces es cuando Dios quiere. No es a todo el que nos llama. No se enoje si a usted no se le ayuda. Porque es Dios el que pone el sentir. Pero a don Denis lo vamos a ayudar. Ya lo está llamando la gente, ¿verdad? Sí, está llamando para ayudarme. Muchas gracias. Está bien, mi amor. Gracias. Gracias, yo le agradezco, Dios. Vaya pues, muchas gracias. Amén, así es. Amén, así es, así será. Amén, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Bueno, la gente ya está llamando. Él dio su número. Pero si usted quiere mandarle ropita a la niña, si usted quiere mandarle algo a las niñas, me puede contactar a mí y yo junto a Rodrigo y junto a Axel nos vamos a traerlo y se lo venimos a dejar aquí a la casa. Porque él no se puede mover. Don Denis no se puede mover y en este momento va para un hospital. Pero don Denis está demostrado que hay gente de buen corazón y esperamos que le puedan ayudar. Y de antemano mándale un mensaje a toda esa gente que le va a ayudar. Muchísimas gracias, las personas, las personas de buen corazón, este, como dice el refrán, hoy por ti, mañana por mí. Y estos, estos, quien se encarga de pagarlos, el de arriba, si uno no puede. Gracias, le doy, le digo a la juventud que, que sepan elegir su esposa, que sepan bien con quién se van a meter, con quién se van a casar. No vayan a cometer el error que uno a veces solo se deja llevar por las apariencias, se deja llevar solo por el cuerpo bonito. Y tal vez no miran las cualidades de aquella persona, con quien uno en verdad se está metiendo, con quien se va a meter. Porque toda mi vida, toda mi vida, esa señora, la mamá de estas niñas, jugó con mi vida, toda la vida, del tiempo que yo viví con ella. Solo jugar con mí, jugar, 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 jugar. ¿Bridell? ¿Bridell? Cecia, la escuchamos. Ya como, ya como HCH, nuestra compañera Mariel Arteaga, coordinadora de noticias, ha hecho los contactos correspondientes con el médico en el hospital-escuela, el doctor Herbert López. Para que haga la evaluación. Él es el director, ¿verdad? El director del hospital-escuela. Y se ha autorizado la evaluación porque él necesita, en primera instancia, ser revisado. Ya, es urgente su caso, ser revisado. Pero yo tengo una duda, Bridell, mientras va, ya también se coordinó la ambulancia para que llegue a trasladarlo en las condiciones óptimas. ¿Quién se quedaría con las dos menores ahora que él vaya para el hospital? Don Dennis, usted necesita ser revisado por los médicos. Ahora, sus dos niñas, porque a usted lo vamos a llevar al hospital-escuela. Ajá. ¿Sus dos niñas con quién las va a dejar? ¿Usted tiene vecina de confianza? Ellas me las cuidan, sí, ellas yo a ojos cerrados se las dejo, porque ellas son las que han visto por mí, son unos angelitos, que Dios, gracias a mi padre celestial, me ha puesto. Y sí, a ojos cerrados las dejo aquí, pero que no me las venga a tener nadie, ni la mamá a nadie. Bueno, entonces, Cecia, se quedan con las vecinas con la orden que no se le entreguen a nadie las niñas. Y también usted me decía que su ahijastro también lo amenaza y le dice que le va a mandar a otras personas. Sí, cada vez que suceden este tipo de problemas, esa señora le pone la queja a él y ya el muchacho me habla de cualquier número y me empieza a decir palabras obscenas que sos un hijo de pez, que sos aquí, que sos un perro, que ya te vas a morir, que no te la crees, ya vas a ver qué onda, te voy a mandar la, no sé, a quién será que me quiere echar. A mí no me da miedo, yo lo crees desde niño, ya lo conozco, ven, yo ya sé quién es, va. No te tengo miedo, le digo yo. Y lo que hago es mejor, para no escuchar las tonteras, le corto y de ahí lo bloqueo, pues, no sigo molestando. Pero son las amenazas y amenazas y amenazas. La verdad, yo no tengo enemistades con nadie, no me meto con nadie. Yo amo al prójimo, yo enemistad. Enemistades, pero ni a esa señora, ni a esa señora odio tanto a pesar de todo el daño que me ha hecho. Porque dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo que hago es... Bueno, la cuenta ya está habilitada porque tenemos muchos mensajes. Y si, Brida, le vamos a pedir, don Dennis, que no, que ya él va a recibir atención médica, que deje a su exmujer. Que sane su corazón, hay que iniciar por sanar esa enfermedad. Por tener paz, por reconocer que ya no están juntos, está en una situación difícil que obviamente usted, Alex, cuando tiene... Y por las niñas debe de buscar una recuperación, ya se le está vendiendo la ayuda médica. Pero cuando usted está en una situación enferma, Alex, usted espera que quien la apoye principalmente sea su pareja. O sea, lo entendemos por un lado a él. Que lo ha dejado incluso con las dos niñas. Con las dos niñas y le ha tocado ver por él. Pero, Brida, digámosle que ya no pierda la paz con su expareja, que se enfoque en él. La puerta llamada HCH, que ya hemos conseguido, evaluación médica. Y que se enfoque en él, que esta energía mejor sea para recuperarse. Una energía positiva. Está delicado. Está delicado. Don Dennis, Dios es perdonador. Dios nos habla de perdonar. Perdone a su esposa, sin importar lo que le haya hecho, sin importar que pueda ser ella o no quien lo tenga así. Perdónela en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, le decimos, usted se va a recuperar. Llegan en este momento los amigos del 911. Gracias a la gestión de Mariela Arteaga.